The floor now to Mr. Echenica for one and a half minutes. Señor, señora presidenta, diputadas, diputados, se calcula que el séptimo programa marco, el antecesor de Horizonte 2020, ha producido entre 7 y 14 euros de valor añadido industrial por cada euro invertido. Su impacto a largo plazo se estima en un aumento del 1% del PIB de la Unión, la creación de casi un millón de puestos de trabajo y un aumento de un punto porcentual y medio en las exportaciones. En esta Cámara podemos discrepar en muchas cosas, pero creo que ninguno de los presentes podrá negar ni relativizar siquiera la inmensa importancia que el programa Horizonte 2020 puede tener para la ciencia europea ni su clarísimo y comprobado efecto multiplicador en nuestra maltecha economía. Sin embargo, en su posición sobre presupuesto para 2015, el Consejo propone recortes para Horizonte 2020 de 190 millones de euros en créditos y de 980 millones en pagos, condenando literalmente a la inanición a muchos de los programas ya iniciados. Si sus señorías quieren una Europa de Einstein, de Curís, de Cajales y de Hawkins, si quieren una Europa que lidere el mundo no solo en lo científico, sino también en la innovación tecnológica e industrial, en la creación de empleo sostenible y de calidad, si sus señorías quieren esta Europa, y no con una que se contenta con que inventen, innoven y fabriquen otros, la única posición lógica pasa por repudiar los inaceptables recortes propuestos por el Consejo, así como por movilizar el instrumento de flexibilidad y el margen de contingencia previstos por el marco financiero plurianual 2014-2020 para dotar el programa de los recursos que se merece. Muchas gracias.